Hola que tal amigos, pues aquí venimos otra vez, ahora tenemos aquí en nuestro equipo a nuestro excelente maestro fotógrafo Edgardo Aquí estamos en una aventura más en este, en este lo que es evento de bodas, regresamos en un momento Bueno pues vamos iniciando en este nuevo, nuevo evento, vamos a la cabaña de la novia porque ahora es en cabañas y vamos en estos momentos a grabarla, ahorita que se, antes de que se ponga su vestido Con el master Edgardo que se está ya este, más que preparado ya mirenlo, aquí tomándole a la fuente esta que está aquí ¿Cómo ves Edgardo? ¿Cómo ves el evento? Va a estar bueno, todo pinta que vamos a sacar muy buen material Ok, a Carlitos ahí con su cámara, ahí apoyándome la cámara Miren las cabañas de aquí de este lugar, están, están padrísimas Va a ser un evento que, de los que me gustan, va a ser una ceremonia conmemorativa A esto, a lo que es la boda, va a haber una boda civil Pues vamos a tener todas las ventajas, todas las posibilidades para poder hacer buenas tomas En este caso también voy a hacer tomas con drone Y aquí, Edgardo aquí metido en su papel, completamente haciendo fotografía Vamos directamente ahora a la cabaña del novio Una de las cosas que tenemos que hacer los videógrafos, las personas que están iniciando en esto de las bodas Es que a la gente le gusta, le gusta, a los clientes le gustan todos los detalles Porque por algo vienen a un lugar que les gusta, en este caso las cabañas Este, todos los detalles que se puedan sacar del entorno para cuando ellos, este, vean su video Este, de alguna manera tengan eso que ellos, que ellos contrataron, que ellos pagaron Que lo tengan para siempre, bueno, en este caso la película Estamos en la boda, amigos, en la boda, en la ceremonia Estamos lavando con drone, ahí está Es así como trabajamos Ahí tenemos la otra cámara Ahí está, Carlos Tercera cámara Ahí es la tercera cámara Ahí está el fotógrafo Ahí tienen que saber lo que es esta Seguimos, amigos, para que vean como trabajamos En estos tipos de eventos Bueno, amigos, pues seguimos aquí ya, antes de que entren los novios Aquí a su, a su fiesta, estamos haciendo lo que es la sesión previa Estamos haciendo aquí la sesión con Edgardo, Corina, que es la que dirige aquí la sesión con el fotógrafo Miren nada más, que bonita, que bonita foto Y, pues aquí seguimos Edgardo, a ver, haciendo una de las fotos que sacaste Orales, que bien Edgardo Estamos aquí, todavía en la sesión Creo que un poco difícil por la luz, vean Edgardo Pero un poco y yo creo nada que nos puede, hola ¿Qué? ¿Con qué? ¡Curra! 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 Y seguimos trabajando con el Blasquez ¡Uff! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amigos, pero aquí estamos ya en la recepción Es un lugar muy bonito Muy bonito Este... Aquí está la mesa de los novios Y ahí tenemos nuestro equipo Nuestro equipo de luz La cámara Lista Vemos cargando algunas pilas Tenemos aquí otra lámpara Y... Por ahí anda Carlitos Mira, ahí anda Carlitos Con la otra cámara ¿Cómo vamos Carlitos? ¿Bien? Vamos excelentemente bien Ok, muy bien Pues aquí seguimos amigos Una... Una de las recomendaciones que también les quiero hacer es que... Este... Llegar con anticipación aquí a la... A la... A la recepción Que tengan a alguien de apoyo Para instalar todo su equipo ¿Para qué? Porque ahorita va a ser la entrada la novia En un momento va a ser la entrada la novia Y a veces nos ha agarrado como de sorpresa De que bueno... ¡Pum! Bueno, para eso también hay unas... Hay unos hacks Hay unos tips Este... Tener una cámara... De acción Una cámara... Osmo móvil Para en esos momentos... O la... O el... Hasta el mismo celular Si te agarran desprevenido Pero lo mejor... Es que... Siempre... Siempre tengamos... Este... Ya todo nuestro equipo instalado... Para que no haya... Ni un... Ni un problema... ¿Sale? Seguimos aquí en esta boda... Me siento tan feliz... Me voy a vencer... Y a un tamaño... Me gustó veré... Como tú... Mejor el rey... Mucho más y mejor... Es que la vida... 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 Hola... ¿Qué opinas de esta boda? ¿De la boda? Sí... ¡Ay! Que dan ganas de casarse... ¡Ja, ja, ja, ja! Está muy bonita... Eh... Escogieron un lugar... Muy bonito... En Salamanca... Que la verdad... Es que yo no conocía... Pero fue muy animado... Está precioso... Así que... Hasta ahorita... Va muy bien... ¿Y Edgardo? ¿Qué hubo? Eh... ¿Qué opinas de esta boda? Todo perfecto... Hasta ahorita... Un poco apresurados... Con tiempos... Pero muy bien todo... Ha salido todo... Sobre la marcha... Como donde le... Perfecto... Y seguimos...